Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestra celebración. Nadie ha de quedar excluido de nuestra oración y de nuestra súplica, justamente porque nadie ha de quedar excluido del amor de Dios. Nuestra oración es un reflejo de nuestro deseo de bien hacia el mundo y por eso todo el mundo debe tener un lugar en nuestras súplicas. Pero no como una fórmula ni como respuesta a una orden del Señor, sino por la convicción de que tenemos la responsabilidad de que todos se acerquen a Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestro día, nuestra jornada, con la palabra del Señor. Con la celebración de nuestra Eucaristía, nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre. Y al mismo tiempo, ofrecemos por nuestros jóvenes en este mes de septiembre. Y pedimos la intercesión poderosa también de San Miguel Arcángel en su mes. Pedimos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Perdón, 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 perdóname, Señor, ante ti yo pequé, perdóname, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del Universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido Hijo, ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo y del cual fui constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento, por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente levantando las manos al cielo, con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en Él. Mi corazón se alegra porque recibí su ayuda. Por eso le daré gracias con mi canto. Oye la voz de mi pelegaria, Señor. El Señor es la fuerza de su pueblo, el baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu herencia. Apacientalos y sé su guía para siempre. Oye la voz de mi plegaria, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir. Al que él estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole, Él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso, no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, ve, él va y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta lectura del Evangelio del día de hoy que estamos haciendo, Lucas 7, 1 al 10, es una lectura maravillosa, ¿verdad? Cómo se nos presenta hoy el Evangelio. Este, centurión, centurión, en primer lugar, no es judío, no está con el judaísmo, doy cuenta de esto, pero es en tú, oh, en tú. Ya en otras oportunidades estuvimos escuchando, ¿verdad? Sobre todo uno de los domingos, el vigésimo justamente habíamos escuchado a esa mujer sirofenicia, ¿verdad? Incluso pagana, así como este centurión, que se arroja a los pies de Jesús, aunque sea esa amiga de Jesús. Yo quiero, porque yo sé que tú puedes curarle a mi hija, decía esa mujer sirofenicia. A pesar de ser casi, casi, la expresión era bastante dura. No está bien tirar la comida de los hijos a los perros. Bueno, pero aquí, queridos amigos, hay algo más, ¿verdad? Porque este centurión, que tiene a este sirviente enfermo, también pide, pero en dos hoy. La mujer va, pide, y al final Jesús dice, ¿verdad? Ante tu fe, me admira tu fe, mujer, me admira. Sacaste ese milagro, ¿verdad? Porque me dijiste, ahí está, aunque sea la migaja, aunque sea pea. De la misa de sus amos. Y ahora, este, sin embargo, él no se va luego, sino que solo envía, ¿verdad? Pide a través de otros. Y entonces, esta es la gran fe también. Esta es otra de las grandes demostraciones de fe. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Tejo mina lleva, entonces, para poder sanarle. Y estando ahí cerca, le suplica, ¿verdad? Con insistencia. Aquí también hay algunos elementos muy interesantes. ¿Por qué decimos esto? Y justamente, que parece que en apariencia, ¿verdad? Bueno, están ahí al servicio, ¿verdad? Al servicio de Roma. Tal vez podríamos decir, no, pero esta gente son malas, esta gente están en contra de nosotros. Pero no, da ahí con la piscitira y ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno va respetando también ese progreso, ese proceso que uno hace en la conversión. De las personas, de la sociedad, de la nación. En terovetea. En ese momento es imposible, ¿verdad? Pedir que todo se haga, no sé qué cosa. ¿Verdad? Cristiano, vayeshua. No. O judíos. Entonces, cada uno lo suyo. ¿Se acuerdan que Cornelio también, que le hace llamar a Pedro? Esto también es interesante. Y justamente es Lucas también, porque he hecho los apóstoles y nos cuenta esta hermosa experiencia. Cornelio dice que era una persona así, que tenía a su Dios, que esto y aquello. Pero en el fondo, en el fondo, alguien que temía a Dios, temoroso de Dios. El temor de Dios. Oye, acá lleva peña, porque tú uya, lleva desde adentro. Oye, acá hay una peña, oye, acá hay una peña. Todavía no tiene la revelación ni la plenitud total. Como dice, sobre todo, los documentos de la iglesia, Vaticano II, sobre todo, decía, ¿verdad? Semillas del verbo. Pese a... Semillas del verbo. Semillas. Dore copa es la revelación plena, pero sin embargo, con Añandera Pizacuera, oje, cae en la peña y boná. Añandera, pues ustedes ven, ¿verdad? Y algunas veces nosotros vemos, ¿verdad? Que en la apariencia hay personas que están alejadas de Dios, Añandera. Ya lleva. Dos oílas misajadas, doña confesada, esto y aquello. Pero en el fondo, en el fondo, son personas que guardan recuerdos maravillosos. Que han aprendido de su mamá, de su abuela, de su familia. O que fueron aprendiendo, o que ellos mismos, ¿verdad? Van escuchando, tal vez, no así directamente, con una participación tan activa del 100%, pero sin embargo, los hindúes, ¿ves? Ay, ¿qué viene a ver tú? Yo mismo, por ejemplo, ahora últimamente escuché a muchas personas. Dicen, yo voy a ir a la misa, pero a jendúes vengan de yañe. Y yo, a todos los días me voy a ir a la misa, pero después tenemos que dar pasos más concretos. Por eso yo hablaba de un proceso, un camino. Tal vez nosotros enseguida no somos lo mejor aquí. Este es un centurión romano, ¿verdad? Y después, cuando Jesús justamente va, ya, 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 donde hay problema, ya, 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 muy, ya. Y cuando se va, entonces, él se asusta a la cuenta. ¿Cómo es que Jesús mismo va a venir? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar. Pero, coño, ya es ahí, antes de comulgar, de recibirle a Jesús. No somos dignos, verdaderamente, de tan grata, enorme presencia en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero al mismo tiempo, así como aquella mujer, aunque sea las migas, pero confío y sé que esa miga me va a sanar, porque el poder de Dios es demasiado grande a pesar de esa pequeñez. A ver, ahí hubiese, señor, pero mira que yo soy, dice, yo soy aquí un oficial subalterno y tengo soldados a mis órdenes. Y yo a él yo le digo, ven, y él viene. Le digo, entonces tiene que hacer esto y él lo hace. Entonces yo, eso es lo malo que quería Jesús. Atención que nosotros también muchas veces estamos mucho en ese toque, 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 y no pe, ¿entiendes? Atención, esto también es una gran enseñanza. No vamos a entrar en ese detalle ahora. Pero aquí nos muestra que hay una apertura del corazón y él está haciendo lo mejor de sí mismo. Oye, pues no ve y por nada, lleva. ¿Para qué? Para que pueda llegar esa curación, verdad, a este muchacho, a este joven. Para que la gracia de Dios lo inunde y lo vuelva a levantar, lo pueda curar. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. Para cada intención respondemos, Señor, que venga a tu reino. Señor, que venga a tu reino. Por nuestra iglesia, para que construya comunidades cimentadas sobre la verdad, la justicia y el amor. Oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Por nuestros enfermos, para que encuentren la fortaleza en la oración y en el amor de Dios. Oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Por cada uno de nosotros, para que seamos abiertos con los que necesitan vivir la misericordia de Dios. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré, consagraré, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una sola voz cantamos la gloria gozosa diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad 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 De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos 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 La Paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero llegar hasta tus pies benditos. Para implorar sobre mi vida entera la bendición. Que ampare mi alegría. Auxiliadora madre mía. 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 Auxiliadora madre mía.